Va sacando la pelota y barra, mete el envío largo para Chile, atención con el Eke, atención con el Eke, atención con el Eke, atención con el Eke, el Eke y gol! Gol! De Boca! Lo hizo a los 5 minutos y medio, el Eke González en la bombonera, Boca abre la cuenta, Boca 1, Independiente Medellín, 0, el Eke González lo hizo!